¡Hola, hola! ¿Cómo vamos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengan! ¿Cómo están? ¡Bien! Ok, niños, díganme sus nombres, por favor. Yo soy Matías. Yo soy Emanuel. Yo soy Ian. Yo soy Saray. Yo soy Nicole. Yo soy Brittany. Díganle a mi tío Javi. Ok, niños, gracias por estar aquí y gracias por querer participar en este video. Les quiero preguntar, ¿qué es donar para ustedes? Donarles, darles plata para darles a las personas que no tienen comida. Pero no necesitas el material, sino que darle aceptación, amor, cariño, amistad. Y darles un techo para que puedan donde vivir, para tener una gran familia como nosotros y poder alimentarse. Donarles, darles, amor, cariño, salud, comida, ropa, porque casi yo en la calle, pero igual si el de ropa o se le comía o le amo. Donarles, darle a las personas que ya necesitan muchas cosas y que aún no las tienen y que nosotros ya no estamos utilizando. Muy bien, niños. ¿Por qué es bueno dar a otros? Porque ellos nos pueden dar más adelante y nos pueden devolver el favor. Yo digo lo mismo que Matías. Porque ellos se van a agradecer mucho por nosotros porque ellos sí lo necesitaban. Y se pueden sentir incluidos porque a veces se van a sentir excluidos. ¡Uy, súper! ¿Quiénes necesitan ayuda? Los de los de los de los de los de la calle, los que comen nomás cartón y eso. Las personas que no tienen tanto recurso. Muy bien. Las personas que no tienen, las personas que no tienen lo para que personas que, las personas que no tienen, las personas que no tienen plata para el estudio. Para darle la plata, para darle salud, para que hagan comida, para darle fruta, para no decir, no decir, no decir, yo no tengo nada. Pero decir, darle la moneda y echarle la mano. No le toca odiar a nadie porque todos somos hermanos. Muy bien. En este momento, ustedes, ¿qué podrían donarle a alguien? Yo le podría donar un poquito de plata y algo de comida. Como juguetes, ropa. Dale un poquito de comida. Por ejemplo, un plato de comida, unos cuantos juguetes que ya no use, al menos un libro y ropa para que se puedan vestir y estén bien abrigados. Yo puedo darles juguetes, cosas que yo ya no uso. ¿Ustedes han compartido sus cosas con alguien? ¡Sí! Yo he compartido juguetes en tres casas. Yo he compartido mi caja de juguetes entera a una casita que nosotros tenemos aquí adelante, chiquita. Yo he compartido ropa, juguetes y a veces le da sopa. Yo he compartido juguetes con, bueno, con, 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 con Matías, con Nia y con, con Chalai. Casi no, no, pero, casi siempre con Chalai, pero peñamos mucho. Yo le preocupé a mí. Ok. ¿Qué sienten cuando ustedes le dan algo a alguien? Yo siento felicidad, yo siento felicidad y cuando veo a alguien fue una mea tristeza. Yo siento felicidad y me siento orgullosa de mí misma porque ayudé a alguien, lo hice un poco más feliz. Y yo siento también felicidad porque ellos también necesitan unas cosas, cosas que le dimos. ¿Qué creen ustedes que se puede entregar a los demás? A los demás. A los demás. Eh, cariño. Un plato de comida. Un plato de comida. Un amistad. Juguete. Juguete. Un baño. Y un calo. Una ropa. Una mua de ropa. Un zapato. Un baño. También unas cosas para que ellos puedan convivir. Perfecto. Niños, hace un momento les pregunté. Una cama. ¿Una cama también? Ok, súper. Niños, hace un momento les pregunté, ¿qué es donar? Ahora les pregunto, ¿qué es sembrar? Sembrar es crear una nueva familia con otras personas. Sembrar es como comida, salud, amor, lopa y no, y no, y letile, y bovete, papa. Ok. Sembrar es sembrar un proyecto y dejar que germinar y que crezcan los frutos. Yo digo lo mismo que mamá es. Sembrar es coger semillas de cualquier fruta, sembrarla para que tengamos más naturaleza. Sembrar es que podemos plantar una planta. Ok, súper. Niños, ¿quiénes deberían sembrar? ¿Quiénes? No, 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 no. Porque para eso Dios nos dio manos y nos dio tecnología para podernos invertir cosas para las personas que no tienen pesitos y manos y dedos y todas las demás cosas. Todos somos hermanos y todos debemos ayudar. Eh, yo, yo digo que para ayudar, pero menos más que Jesús lo hizo para que nosotros todos los niños, tenemos papá o mamá o hermano, gato, pelo, pero mi abuelo no lo deja tener en nada de pelo, de gato. Porque mi abuelo dice, un pelo le metí la, un gato le metí la, no sea nada de gato y el gato le metí la, para que yo lo coja y le comía. Ok, niños, ¿por qué es importante que todos sembremos? Porque vemos en tu casa y en tu planeta. Y porque nos vamos a sentir especiales, porque ayudamos a muchas personas y nos vamos a ayudar. Porque vamos a tener más familias cuando sembremos. Ok, pues muchas gracias por su aporte y por su respuesta. Dios los bendiga. Por favor, desfíanse de todos los que lo están viendo. Dios los bendiga. Chau, 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 chau.